A continuación, vamos a ver a los meses del segundo año. Ellos nos van a explicar sobre los elementos de la bandera. Adelante, por favor. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decreto que el escudo se guía en la guila parada sobre un nopal agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado de cual la azteca que dio a estos elementos. El águila se basa en el cabaco marido. Las serpientes con la deuda y la sanguínea se basan en el padrón de la utilidad y la entusiasma. El nopal y la cuna representan el corazón humano. Este margen se originó de la sensación de México tendrá sitio en un quesito de los físicos. Quien se encargó de reglamentar los colores del ábaro patrón con el águila de perfil fue Venustiano Carranza. Los colores de la bandera tienen un significado en particular. El verde simboliza el ideal de la independencia política de México. El blanco es la pureza de la religión católica, principio activo de la unidad nacional. El rojo representa la unión entre los indios, mestizos, criollos y españoles, residentes de México y en general entre todos de la población mexicana. Sus tres colores son tres garantías que defienden las ideas políticas que se impulsan en el proyecto de la independencia nacional de los mexicanos.